O sea, el tema de las florícolas los une a los dos ahí. ¡Ay, la conexión! Se juntan, se quedan. Y ya, pues me hacen ya el ultimito a mí también ya para cerrar todo ese lazo amoroso, me crean. O sea, yo tengo esa tradición, eso me tiene en la cabeza de que yo tengo que llegar a bailar un 29 de junio en Cayambe. Y la noche de San Pedrino aquí un 28. Para amarnos y querernos solamente tú y yo. Para amarnos y querernos solamente tú y yo. Tengo una letra. Tengo una letra que la persona que me rompió el corazón cuando escuche va a decir, mucha madre, se ha acordado de mí. Si su hija llora y llora, es por este chagra, señora. Ese es el audio que a mí, boom, donde me consigo una de ellas, de dónde salen, yo no me puedo conseguir una así. Y así, mil cosas y llora como que... A veces la no aceptación hace que la familia sufra, la persona sufra, se caiga en el suicidio. Afrontar la situación de... un día me levanté y fue como que me cansé de estar aparentando algo que no soy. Fue el gran cambio que yo tuve. Y yo sé que no es fácil. Detrás del escenario es donde realmente empiezan las historias. ¿Y qué historias, no? De las más bonitas, de las más inesperadas. Algunas serán tristes también. Y sobre todas ellas vamos a conversar aquí, en detrás del escenario. Y para ello, pues, nuestra primera invitada de este podcast es Ingrid Cabezas. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias a ustedes por la invitación al canal como tal. Y poderles aportar aquí a este espacio nuevo. Y ver que va a ir creciendo, obviamente, y va a arrasar con más artistas. Porque ahí tenemos bastante talento dentro del cantón y de los cantones vecinos. Entonces, hagamos lo mejor que podamos y ojalá podamos responder todas las dudas que hay por ahí. De la gente a veces también. Claro que sí. Bueno, este es un diálogo que, bueno, tiene que fluir, ¿no? Y como tú empezaste diciendo, hay muchos artistas aquí en Tabacundo. En el cantón Pedro Moncayo, ¿no es cierto? Este es el cantón Pedro Moncayo. En Cayambe. Cuéntanos un poquito si tú vienes ya de una cuna artística. Sí. Yo creo que a veces la curiosidad de uno es salir y preguntar y decir, ¿y de dónde sale el gusto? Porque no es que de la nada salió y fue como quejá. Entonces, yo tengo el conversatorio a veces con mis papás, con mi familia, de que mis bisabuelos ya le hacían a la música, les gustaba. Y ellos empiezan con el San Pedro, como tal en Cayambe. Y se iban y se desaparecían y regresaban bailando hace dos, tres días y regresaban bailando. Entonces, de ahí nace, de ahí tengo, mi padre es artista, la familia por parte de mi mami también son artistas. Uno de los primos de mi mami es Bayron Solís, que igual artista. Es cantante también. Entonces, sí tenemos esa descendencia musical para decir, por ahí está saliendo poco a poco. Mitad y mitad antes, gracias a Dios, mis padres me han heredado este gusto. De papá y de mamá. De papá y de mamá, Cayambeña y Tabacundeña. Entonces, ahí conectamos bien, hicimos esa fusión que ahora tenemos aquí al frente. Ya, o sea, dices papá de Cayambe y mamá de Tabacunde. Sí, no entiendo cómo se juntaron, porque antes eran lanzados a piedras, entonces, pero el amor... ¿Te lienas por esta cuestión de tomarse la plaza, tal vez? No, nace por las florícolas, más que nada. Ya. O sea, el tema de las florícolas los une a los dos ahí. ¡Ay, la conexión! Se juntan, se quedan. Y ya, pues me hacen ya el ultimito a mí también ya, para cerrar todo ese lazo amoroso, me crean que soy la última. Tú eres la última. Sí, soy la última de cuatro hermanos. Cuatro, todos varones. No. Uno, uno, saltaditos. El primero es varón, la segunda es mujer, el tercero que es fallecido igual es varón. Y de ahí, nascida. Y de ahí naciste tú. Y bueno, pues, en toda esta linda cultura, ¿no? Cuando ya tú solo mencionas Tabacundo, es como que se te viene a la mente ahí, primero que los bizcochos, segundo que las flores, ¿no? Unas flores preciosas, luego que ya estos sanpedrinos, esta fiesta tan hermosa. ¿Cuándo fue que esa fiesta fue calando en ti? ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenías? Yo desde que tengo eso de razón, bailo San Pedro. Desde que tengo eso de razón. Y tengo fotos donde ni me acordaba vestida. Entonces, a mis papás les gusta mucho bailar San Pedro. O sea, yo tengo esa tradición, eso me tiene en la cabeza de que yo tengo que llegar a bailar un 29 de junio en Cayambe. Y la noche de San Pedrino aquí un 28. Aunque aquí más, es como que bailemos la semana de San Juan aquí, fijo, con mi familia. Entonces, es como que toda mi vida ya ha estado arreglado eso. Metido en mi cabecita de que me gusta salir a esto. Nunca me han obligado, nunca fue como que, ah, te vas a bailar conmigo y te vas. Entonces, siempre fue como que yo quiero ir y atrás, como rabito, como cola de mi papá a seguirle en el baile. ¿Y tus hermanos también o solamente tú? No, todos. Toda mi familia baila. Toda mi familia, desde mis papis para abajo, bailamos. A todos nos gusta. Incluso tengo una sobrina de un año cuatro meses que no sabe ni caminar bien. Pero tú le pones y ahí está moviéndose. Que le gusta. No sé de dónde salió un rondín, pero tiene un video tocando el rondín, la guagua. O sea, ahí suena, suena cualquier cosa. Pero ya toca. Entonces, sí es como que nos gusta mucho esto. O sea, no es por moda o cosas así. Todos bailamos, a todos nos gusta y no es ni obligado. O sea, no es como que te vas conmigo porque no hay quien te cuide. Sino que quiero que me lleves, papi. Sí. O sea, yo, como digo antes, tal vez en un tiempo yo dejé de bailar. Porque los amigos, el pasar a la etapa de la adolescencia. Antes que la gente era como que muy susgona. Ahora sigue siendo, pero ahora ya me da igual. Entonces, yo dejé de bailar un buen tiempo. O sea, me movían los pies. Como se va a decir, me picaban las patas por bailar. Pero no lo hacía. Y era como que ya, de ratitos, bueno, vamos a bailar. Hasta que un día dije, no, me voy a bailar. Y de aquí ya nadie me quita, nadie me mueve. Y a donde vaya mi papá voy yo. ¿Qué esperas más, Ingrid? ¿La Navidad? ¿El Año Viejo? ¿Tu cumpleaños? Que llegue mayo para ir a bailar desde Ayora. Venir a Tabacundo. De ahí irnos a Juan Montalvo y terminar cerrando fiestas de la cosecha. Esos son mis mis favoritos. Son como dos meses de fiesta. ¿Más? ¿Más? Verás. Para la gente que le gusta como que ir a bailar en diferentes lugares, se empieza bailando en mayo en el Chacapate, en Ayora. De ahí los grupos tabacundeños vienen para acá. Se baila desde aquí, desde mayo hasta finales de agosto. Y a mediados de julio se baila en Callambe, en la parroquia de Juan Montalvo. Que son las octavas de Juan Montalvo, que se las conoce. Y a veces, por ejemplo, yo no era de las personas que compartía bailar en el desfile de la cosecha. O en las fiestas de la cosecha, aquí ya en septiembre. Era como que ya se acabó San Pedrito. Hasta ahí nomás Dios le paga. Hasta el 39 de agosto les acompaño en lo que sea. Pero nomás. Ese año hubo la oportunidad de bailar representando a la prefectura de Pichincha. Entonces sí fue como que bailamos también. Y hay varios grupos callambeños, la mayoría de callambeños, que vienen a bailar en las fiestas de la cosecha. Entonces sí es desde mayo hasta septiembre. Entonces no son dos mesitos. Por poco bailamos medio año, porque ya de aquí estos carnavales, los grupos usualmente, ya sean callambeños o santuacundeños, los contratan para ir a Guaranda. Y ahí empieza todo el despilote del año a bailar. O sea, son, bueno, hice cuentas ahorita aquí cinco meses más o menos. Cinco meses. Cinco meses. ¿Y cómo es esta cuestión de ya salir en el pregón? ¿Cómo es? A ver, cuando nosotros empezamos a bailar, verás, primero empezamos, en callambe es un concurso, es un concurso, se llama el Chacapata, hace, obviamente organiza el grupo Chacapata, y ese es el concurso, simplemente tú reúnes tu grupito como tú quieras hacerlo, vas, bailas, participas, y si les gustan los jueces, que estén en el año, bacán. Acá ya la noche sanpedrina, que es lo fuerte, como yo digo, que es como que el boom de las fiestas de San Pedro, acá nosotros llegamos al Arenal. Desde el Arenal se empieza a partir de las seis inicia, pero de ahí los grupos se empiezan a reunir desde las tres, cuatro de la tarde. Me ha tocado ver este año que yo salgo del trabajo a las tres. Entonces ya yo los veo, hago el recorrido de mis chicos y ya los veo ya ahí, llevando sus amarros, llevando sus centros, llevando sus instrumentos, desde las tres de la tarde, imagínate. Entonces hacemos la concentración en alguna casita, vamos al Arenal, y desde ahí partimos hasta acá al barrio La Playta. Entonces ahí se acaba la noche sanpedrina, muchos terminan ahí, dicen me voy a dormir, Dios le pague, se acabó, otros se amanecen, y siguen bailando hasta el 29, que es la toma de la plaza aquí, de las comunidades en el cantón. Y tú decías dos días, tres días de baile, o sea, es baile, canto, sin parar. Sin parar, o sea, hay veces que tú no tienes chance ni a dormir, simplemente sigues bailando, y como te gusta, no hay una manera de decir, ya me voy a descansar, ya tú te vas a descansar, ya cuando el cuerpo dice, no más, basta, se acabó ya, ya no dormí a dos días, se acabó, me voy. Entonces, por ejemplo, es lo que a muchos les pasa, vienen a bailar el 28 aquí, van a bailar el 29, o bailan aquí en la toma de la plaza, o bailan en Cayambe, en la ganada de la plaza. Y el 30 se van a cangón, ¿bien? Se bailaron en tres lugares, se bailaron tres días, algunos no duermen, otros sí descansan un poquito. En mi caso, yo sí prefiero descansar, paso la tarima a la de San Pedrino, voy, descanso, y el 29 voy a Cayambe tranquilamente, ya descansadita y fresca. Pero son así el gusto. Ahora, hay otros que, como digo, se van de aquí a bailar, y se quedan aquí ya de una vez en la playita, porque sales de la de San Pedrino, sales de la banda, llegas de acá, y al otro día, el 29 es al contrario, sales de la playita y llegas al barrio La Banda, a la plazoleta. Ahí tomas la plaza, con las comunidades. Antes hacían el aruchico escolar ese día, pero ahora ya no, este año ya no lo hicieron, entonces. Ya. Bueno, acá en Inbabura, yo soy de Inbabura, también se hace esta toma de la plaza, muy conocida en Cotacachi. Y bueno, pues acá, pues, un tanto es un tema cultural, que pues es una lucha por tomarse la plaza. ¿Cómo es acá? No, acá, yo he visto videos, la verdad, aún no conozco, este año tengo proyectado viajar a Inbabura, sí quiero viajar a Zuleta o Tabalo a Cotacachi, pero acá es más organizado de lo que yo he visto en los videos, porque, primero, aquí todas las comunidades se reúnen en la playita, todas las comunidades, sea de donde sea, vengas del norte, vengas del sur, vengas del este, del oeste, todas en la playita, y sales tipo desfile. Entonces, no es como en otros lados, como por ejemplo en Cayambe, que son varios puntos los que conectan y llegan a una misma plaza. Entonces, entras por la calle Rocafuerte, entras por la calle Ascasubi, por donde avances a llegar, y ganas la plaza. Obviamente ya un poquito más organizada, pero yo he visto, no sé, ahí sí quisiera preguntar, que yo he visto, por ejemplo, en Cotacachi, creo que es, que se lanzan hasta piedras por ganar la plaza. Sí, 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 es un tema bastante, como te decía, pues arraigado en las comunidades, de que pues, como sea, tengo que ganar la plaza, y si este año me ganó tal comunidad, bueno, Turuco, se me va el nombre de tantas comunidades que hay, Morales Chupa, y varias comunidades que hay acá en Cotacachi. Entonces, el otro año, el que ganó, lucha por mantener esa toma de la plaza. Y pues, y ahí está esa controversia de las otras comunidades también, de tomarse la plaza. Y bueno, ahí pues ya verán este podcast, los cotacacheños, ya me dirán, pero ¿por qué no menciona que estas comunidades siempre ganan la toma de la plaza? Pero sí, sí, mira que recuerdo también en la universidad, que nos, bueno, nosotros quisimos ahondar en este tema del Inti Raimi, y pues investigamos el tema de Cotacachi, con expertos, con comunicadores, con cotacacheños, sociólogos, ¿no? Y entonces ellos nos decían que hay una explicación para todo esto, de tirarse piedras, de un poco la euforia, todo este tema. ¿Por qué? Porque son, pues, las personas de las comunidades van, son quienes generalmente van hasta la capital, o se riegan por el país, van a otros lugares en busca de trabajo. Muchos de ellos, pues, son maestros de albañiles, y vienen acá como a desfogar en el Inti Raimi y todo este tema. Todo lo que le ha pasado. Sí, incluso, pues, se ha querido, ¿no? Como terminar con este tema de la violencia, porque a veces, pues, ya se genera un poco de violencia en este tema. Pero ellos tienen esta concepción de que sin muerto no hay San Juan. Claro, yo fui recientemente al Museo de Otabalango, y ahí explicaban todo como que hay un cabecilla, que ese cabecilla tiene que ser un líder nato, y que tiene que tratar de cuidar a como de lugar, que no hayan conflictos. Pero si por ahora hay conflictos, esa persona es la que tiene que quedarse ahí, dando todos cuerpo, alma y vida para solucionar. Pero en cambio acá no, o sea, acá tú puedes toparte con un mismo grupo en el trayecto, y a lo mucho es como que yo voy por la izquierda, tú vas por la derecha, y no ha pasado nada. Seguimos bailando. Pese a ser incluso comunidades, como te digo, o sea, aquí, bueno, sí vamos tipo de desfile las comunidades a tomar la plaza, pero nunca he visto o he vivido eso de va a haber matanza aquí, porque y sales corriendo y no vas a poder disfrutar. O sea, a lo mucho ya a veces ya tomaditos, hay roces entre ellos, como en todo lado, en toda fiesta, como yo digo, quieras o no quieras, sí hay esos roces, pero no hubo muerto, de decir, así me lanzó una piedra y se armó el desplote. Entonces, sí hay esa diferencia, esa diferencia de la toma de la plaza de aquí, de Pedro Moncayo, o de Cayambe, a diferencia del sector de Imbabura. Pero tienes que ir a Imbabura. Quiero ir, o sea, este año para mí, yo dije, quiero ir a Zuleta, tengo la invitación ya en Zuleta de una chica que toque el rondín, que toque la guitarra a la misma vez, que yo dije, chuta, ese es mi objetivo, tratar de hacer las dos cosas a la vez. Entonces ya tengo la invitación. Quiero ir a Kotakashi y quiero irme en específico al Warmi Punya. Sí, que es hermoso. Quiero irme en específico a eso. Tienes que ir. Quiero ir al Warmi Punya. Porque, bueno, no he podido estar presente, yo soy de Atuntaki, no he ido a Kotakashi, pero amo esta tierra de Kotakashi. Y el Warmi Punya es súper chévere y se ve las fotos de las chicas, los videos ya que empiezan a circular en redes sociales, donde pues, como tú dices, las chicas dominan dos instrumentos a la vez y también danzan. Sí, entonces ese es mi objetivo. Ir al Warmi Punya y la verdad, si lo había estado planeando, de que salga un grupo femenino para acá. Porque yo, durante este San Pedro, y que como digo, gracias a las redes sociales, me he hecho un poquito conocida, porque yo bailo San Pedro con mi guitarrita ya desde el 2017, me hago conocida así, entonces la gente como que le presta aún más atención y me he dado cuenta de que hay muchas personas, muchas mujeres como tal, que tocan varios instrumentos, que les gusta. Y es como que por el recelo, mejor no lo hago y ya. Solo que me hagan bailar. Pero yo lo he vivido, que tocan el rondín y tocan muy bien el rondín. Y yo como digo, maestras, Diosito Santo, yo con el rondín así, ve, saliera sola, para no necesitar a nadie más. Ya de por sí con mi guitarra, digo, me voy a donde quiera yo irme y allá, si me siguen bien. Entonces, sí es como que esa proyección de que se animen a salir también, aquí. No que tengamos que ir, no que me toque ir a conocer otro lugar, obviamente quiero ir a conocer, pero también que haya algo aquí. O sea, tú dices como para impulsarles también a las mujeres a que salgan. Sí, que salgan con sus instrumentos. Ah, sí, yo tengo una tía, una tía me dice, tiene un rondín que ya no valía. Así tal cual, el esposo le ha dicho, ya no vale, lo bota. Mi tía lo recoge y un día lo saca, en una rama familiar, lo saca y empieza a tocar. No tenía sentido de nada, pero el gusto por bailar, ahí dándole vuelta y dándole vuelta. Y fue como que para el año voy a aprender. Pero las personas en general somos muy procrastinadores, es como al año voy a aprender. No aprendí, para el otro sí aprendo. Mmm, claro. Aprendí. Y tres días antes ahí viendo si es que sí o no. Tratando de que pueda. Entonces, sí es como que impulsarles a que salgan, a que se animen, si ya lo dominan, ya lo saben, ah, si no lo dominen, salgan y háganlo. Porque cuando yo salí la primera vez, fue como que, y ahora cómo, será el rasgado de San Pedro. Como que, sí, yo sabía tocar baladas, sabía tocar guainitos, sabía tocar, eh, o sea, ya tocabas, ya tocabas, ya tenías bases, ¿quién te enseñó? En el colegio, necesitaba pasar una materia, porque de ahí fue como que, alguna vez veía y dije, ah, debería aprender, pero nunca, nunca hice el desempeño de aprender. En el colegio tenía yo que pasar una asignatura, entonces ahí fue como que mi papá me dio una guitarra, porque obviamente la guitarra que utilicé en el San Pedro, como que no era, era muy cara para yo andarla a llevar, un estudiante de 15 años, y ahí me dan como que las notas, a ver, las notas es así, asado, cocinado, apruebo esa materia y me queda el gusto. Y fue como que, listo, voy a aprenderlo bien, o por lo menos para defenderme, y aprendo mediante videos de YouTube. Todos videos de YouTube. O sea, te autoeducaste. Sí, por eso yo cuando las personas me preguntan algo, yo soy muy empírica, porque yo no soy estudiada, yo no soy de conservatorio, no es que yo seguí un curso de guitarra y dije, a ver, voy a ir donde un profesor y me va a enseñar. Entonces no, yo todo lo que aprendí fue, veo un video, comparo con alguna cosa que me falta, reviso, 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 y ya. Y de ahí cuando ya voy dando este gusto, mi papá fue como que afinando cositas, porque él sí es el que sabe de música como tal, él sí sabe de instrumentos de cuerda, entonces fue como que, a ver, esa nota no es así. A veces veía, buscaba tablaturas y decía, ¿cuál es la nota? tal, porque no me aparecía en Google, fue como que, a ver, ¿ves me escuchar? Ya, tiene que sonar tal. Y el cambio de notas, porque en la guitarra es una cosa, en el requinto es otra cosa, también me costaba, y hasta ahora me cuesta mucho algunas cosas, pero fue como que ya ahí fue mi papá afinando, poco, 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 y hasta ahora seguimos con eso, con esas clasecitas chiquitas, de vez en cuando, ahora ya lo estreso más de que me enseñe, y me enseñe, y me enseñe, porque ya, o sea, es mucho el gusto que yo tengo. Y tu papi también, que bueno, nos está aquí acompañando, él también toca la guitarra, canta, él sabe de todos los instrumentos de cuerda que puedas imaginarte, o sea, él toca la guitarra, el requinto, el bandolín, el charango, el bandolín, el violín, y sí, también canta, tiene sus propios temas, uno de los temas más conocidos que yo digo, dentro de lo que es San Pedro como tal, es el para amarnos y querer, ese tema es de mi papá, diga quien diga, porque me lo han mantenido a mí en la cara, los otros grupos de que, ese tema es de nosotros, vaya y revisen SAICE, ese tema es de mi papá. O sea, está registrado. Todos los temas de mi papá están registrados. Tiene derechos de autor. Sí. Pues el para amarnos y querernos, que es uno de los temas que más suena aquí dentro de Pedro Moncayo, dentro de Cayambe, es de mi papá. Y bueno, tienes al lado tuyo un requinto, un súper requinto, un súper y hermoso requinto. Salido de la fábrica. que tiene además tu nombre, que nos decías que, bueno, lo estás aprendiendo a tocar, lo estás aprendiendo a tocar. Pero, pues bueno, no sé si es que pudieras interpretarnos con la guitarra. Sí, no hay problema, hagámoslo. Ya. Entonces, vamos a hacer el, cuál es la canción que te estoy diciendo, que es una de las desconocidas, y por qué yo considero que mi papá es un gran artista, un gran músico, porque es fácil coger y hacer covers, pero lo difícil es crear uno mismo. Melodías, letras como tal, completas, es duro. Y me ha costado a mí un mundo, porque le digo, ya tengo la letra, necesito la melodía. Ahí está la letra, ahí ya me inspiré. Ahí recurres a tu papá. Ahí es como que, a ver papi, vamos a hacer esto. Y él es como que, ya saqué. O sea, él, en un así, ya saqué, ya tengo, y lo hacemos. Ya. Y no te pasa, perdón, como a los músicos que suelen decir, que ellos están soñando, sueñan con una melodía, y tienen que despertarse, sea la hora que sea, a grabar esa melodía, para que no se les olvide. No me ha pasado, debe ser porque todavía no me considero un músico como tal. ¿Sabes qué si me pasa así? Soy físico-matemático. Entonces, cuando un ejercicio no me sale tres, cuatro, cinco días, sueñas la respuesta, y ahí sí me levanto a hacer eso. Ya. Entonces, es como el cambiazo, no me ha pasado eso, porque no me considero un músico como tal, pero sí, ahí es como que ya entra mi carrera, entra ahí, ahí sí, dos, tres días. Sí, es verídico de que sueña cuando no puedes hacer algo, durante mucho tiempo, en tus sueños puede aparecer la respuesta. Sí, sí debe ser, sí debe pasarles también con la música, creo yo, con las melodías. Entonces, detrás de cámara dice que sí, que sí le ha pasado a él. Entonces, ajá. Bien, bueno, ahora sí, escuchemos entonces. Entonces, ahí sigue el para amarnos. ¡Ay, qué bonitos ojos tienes en tu carita, moren! ¡Qué bonitos ojos tienes en tu carita, moren! Y esos ojos eran míos, aunque me cueste la vida. ¡Ay, esos ojos eran míos, aunque me cueste la vida. Para amarnos y querernos solamente tú y yo, para amarnos y querernos solamente tú y yo, para que nadie se meta en la vida de los dos, para que nadie se meta en la vida de los dos. Ahora, la gente conoce solo esa parte de la estrofa más conocida de la canción. Tiene un montón de coplas. Es más, la canción no se llama ni siquiera para amarnos y querernos. Se llama Gozo, dicha y placer. Pero bueno, entonces, hay una copla de mi papi que es la que nosotros bailamos siempre, siempre, siempre que podemos y nos acordamos y queremos. Y algún rato si encuentro a la persona indicada y me enamoro y vuelvo a creer en el amor, tal vez puede ser que... He mandado a construir una casa en el aire, he mandado a construir una casa en el aire, para estar los dos juntitos sin que nos molesten nadie, para estar los dos juntitos sin que nos molesten nadie, para amarnos y querernos solamente tú y yo, para amarnos y querernos solamente tú y yo, para que nadie se meta en la vida de los dos, para que nadie se meta en la vida de los dos. Eso es el para amarnos y querernos. Oh, qué bonito. ¿En quién se inspiraría tu papi? Yo aspiro y espero que sea mi mamá. Si no, no sé, la verdad, si no sé de qué amor se inspiraría o tal vez a alguien le rompe el corazón, que no lo sabemos. Y ahí es cuando salen los mejores temas. Ahí voy. Dicen que las mejores letras pasan o las mejores canciones salen cuando tú estás triste, cuando te rompen el corazón, cuando se te va una persona de tu vida, no necesariamente que solo se cambie de ciudad, de país, sino que fallezca. Entonces, con mi papi sí hay canciones que él ha creado y no necesariamente solo son San Pedro, solo son como que, ah, para mi amorcito, o porque me rompieron el corazón. Entonces, sí es mi gran inspiración ese punto. hagamos ahí un énfasis de que el año anterior se me rompió el corazoncito. Entonces, tengo una letra, tengo una letra, que la persona que me rompió el corazón, cuando escuche va a decir, mucha madre, se ha acordado de mí. Sí, entonces, sí, es verídico eso de que salen así. Ojalá esa canción haya salido para mi mamá, y si no ha salido, pues, para la persona que haya sido, que haya salido, qué manera de inspirar a una persona para que salga, para que salga esto tan bonito, esto tan, tan sutil. Una cosa que, que es arte, ¿no? Sí, o sea, uno no, por más que a veces tú te sientas y dices, ah, hoy voy a crear una canción. Te sientes y... No creas nada. Si no tienes la motivación, la inspiración necesaria, no, no fluye, no sale. Ah, pero cuando tienes, te pasa algo, tienes una inspiración. Entonces, recientemente un amigo me dice, me dejaron una carta de cuatro hojas, X, y un amigo me dice, hazle canción, hazle canción, y yo, sí, cuando lo supere. Entonces, por ahí puede ser que salga, algo diferente. Y algún momento te puede salir, justo cuando uno está, como tú dices, o muy triste, o también muy feliz, en un momento así, no sé, que, que digo, pues comentábamos, hace ratito, o, o está durmiendo, y viene la inspiración, o no puede dormir, o, no sé, tiene una, una alegría así enorme, viene de, no sé, de manejar bicicleta, a todísima, y justo por ahí, por medio camino, ya le va saliendo algo, mira, yo siempre soy de la idea, de que en Ecuador, hay mucho talento, en el tema artístico, incluso para componer, pero, hay algo que a mí, me quedó retumbando, de, un video que vi, de Gloria Trevi, y ella decía, que tiene una canción, que se llama, Vestida de Azúcar, es linda, Vestida de Azúcar, es muy linda la canción, y ella decía, que, tenía otra letra, vestida de azúcar, ¿no? Pero que su, su, uno de sus compositores, uno de, sus arreglistas, de sus arreglistas, le dijo, que no, no, no tiene buena rima, no está rimando bien, entonces, lo que hizo, fue, ayudarle a que la canción, rime bien, tenga pues, lo que, lo que, yo siempre digo, no soy música, para nada, me encanta la música, pero no, no soy música, no conozco bien, del tema técnicamente, pero, es como que, si yo escucho una canción, que me dicen, a ver, opina sobre esta letra, o si, tú me dices, opina sobre esta letra, yo te voy a decir, tiene que venir, así, en un plano, como, como, plano, 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 y tiene que subir, pero nunca bajar, no sé, si me hago entender, verás, nosotros, yo a veces, me pongo a crear coplas, con mi papi, que es como que, lo que hice este año, de ir creando coplas, a veces escuchaba también, es como que, esta copla es de tal persona, pero la modifiqué, tal cosa, siempre es como que, dando los créditos, siempre, o sea, siempre dando créditos, a las personas, y diciendo, porque, no hay que robarse el crédito, de otros, entonces, a veces nos sentamos con mi papá, y le digo, escúchale esto, y lo escuchamos, y es como que, pero esta palabra no cuadra, y efectivamente, es como que, pero si le ponemos tal, ya suena diferente, ahí si cambia, entonces, si pasa eso, de que, tú te inspiras mucho en una letra, sale ya la letra, está la letra, pero después la vas escuchando, y es como que, no, ahí no cuadra esa palabra, o se te fue un artículo de más, o se te fue una sílaba de más, y es como que, no, hay que buscar otra palabra, porque puede rimar y todo, pero ya no cuadran en tiempos, ya no cuadra bonito, ya no, al oído, y como digo, a veces de la, de la gente que sabe, de música, ya, estudiados y todo, en conservatorios, y es como que, no, ahí no va, y me ha pasado, eso de encontrarme, gracias a Dios, con muy buenos músicos, que como que, en lugar de hacerte de menos, porque saben mucho más, es como que, cambie molesto, haga molestito, o, haz esto, cámbiale, modifica esto en ti, pero como consejos buenos, entonces, de quien dices, de la reglista, muy buena persona, para, para que esté ahí, como que ayudarlo, porque puede ser como que, no, mejor yo, me lo guardo para mí, allá, allá, ella, como ella es la cantante, que vaya y haga, lo que a ella se le da la gana. Claro, o también, lo que suele pasar, es que, a ti te parece, o bueno, al artista, le parece chévere, no, la melodía, o la letra, le suena, le suena impresionante, no estamos hablando de las letras, la letra le suena, súper bien, y dice, no, es que esta canción va a pegar, porque va a pegar, pero, y le haces escuchar, a una, dos, tres, cuatro, hasta cinco, hasta diez personas, y a algunas les va a impactar, y a otras no, no, también, no, si pasa, créeme que si pasa, y hay veces que, tú no, tú no confías en ti mismo, es como que eso no va a pegar, no sale, y, boom, pegó, pegó, y tú pegaste, en, tiktok también, ¿no? Cuéntanos un poquito, sobre este tema. Bendito tiktok, verás, yo, eh, estaba un día, no me acuerdo que estaba haciendo, ni dónde estaba, pero fue como que, ah, escuché el audio de, si su hija llora y llora, es por este, chagra señora, ese es el audio que a mí, boom, entonces, yo me acuerdo, que subieron un video de YouTube, donde yo estaba bailando, y me gustó esa, una partecita en específico, pese a que me veo lejos, y todo, me gustó una partecita, y fue como, ah, lo hagamos, entonces edité el video, plantilla de Capco, tal, lo único que hice, fue ponerle, en vez de, si su hija llora y llora, por este chagra, fue por esta tabacundeña señora, me fui a dormir, lo subí, me acuerdo que le compartí a una amiga, y el tiktok le digo, mira, ¿qué tal, qué te parece? y me dice, sí, súbelo de una, que no sé qué, entonces una de las personas, que más me ha apoyado, desde que, desde que empezó, desde que me conoce, y, y fue como, que sí, súbelo, 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 entonces lo subo, me voy a dormir, al otro día, despierto, abro tiktok, ajá, y boom, ¿cuántas vistas tenías? entonces, eran muchas, o sea, imagínate, yo antes, como decía, cuando uno hace tiktok, por, por hacer cualquier cosa, era como que vistas de 100, 200, y ya, likes, como que, con que tengas 10, era bastante, y esa noche, yo tenía, 3 mil vistas, y los likes, ya eran, más de 300 likes, en una noche, era como que, a ver, a ver, qué pasa, y había comentado, comentarios, entonces, a ver, a ver, qué pasó aquí, y fue como que, todos los comentarios, como que, dónde me consigo una de ellas, en dónde, dónde salen, yo no me puedo conseguir una así, y así, mil cosas, y yo era como que, ah, caray, tiktok, entonces, ese fue el audio, que a mí, boom, y me acuerdo que un comentario decía, tiempos que no escucho ese audio, y lo vuelven a revivir, y sí, lo volví a revivir, y solo cambiándole, por esta tabacundeña, y ni siquiera en la melodía, sino solo en el video, por esta tabacundeña, y fue como que, ajá, y ahí empezó la problemática, de la guagua estaba acundeña, la guagua estaba acundeña, y la guagua estaba acundeña, ya, pero, ¿por qué la problemática? Porque son peleados los cantones por el San Pedro, yo no sé por qué les gusta pelear, allá, allá, yo, como digo, Pedro Moncayo obtuvo el patrimonio, y, listo, bacán, me encanta, estoy orgullosa de Pedro Moncayo, estoy orgullosa de ser tabacundeña, sí, pero hubo esa problemática, de que cuando sale ya el patrimonio, a nombre de Pedro Moncayo, a las fiestas de San Pedro, Cayambi y Tabacundo se empiezan, Cayambi y Pedro Moncayo se empiezan a conflictar, porque, según los historiadores y así, el San Pedro empieza en Cayambi, luego de, que está en Cayambi, pasa por acá, y, jala, entonces yo he conversado con muchas personas, la verdad, tengo ese gusto de haber conversado con muchos historiadores, de haber visto entrevistas, de por A o B, estar ahí como que las conversaciones de mi papá, de mi padrino, y escuchar qué pasa, qué sucede, dónde salen, y es como que sí, tienen razón, pero no puedo decir que acá no, y las personas que se haya puesto pilas, acá en Pedro Moncayo, bacán, lo hizo, y está reviviendo algo, pero la pelea es por qué, no, no te entiendo, la pelea es por el patrimonio, porque dicen que el San Pedro empezó en Cayambi, y los que se quedan con el patrimonio, son Pedro Moncayo, ese es el dilema, ese es el dilema, ¿dónde empezó el San Pedro? Según lo que yo conozco, en Cayambi, ya, ahora, si estoy pecando de ignorante, me disculpas, no he tenido la oportunidad de que me den todas las historias, aquí en Tabacundo, como me han dado en Cayambi, que he leído, eso digo que he visto entrevistas, que he leído, que he escuchado, que he estado ahí presenciándolo, conversándolo, y como que las pruebas, las fotos, y como yo digo, mis bisabuelos ya bailaban San Pedro, entonces, acá no he tenido la oportunidad de conversar tanto, y de que me muestren esa historia, así, tanto, así como que, a ver, mira, estos años, esto, 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 ahora, esa es la bronca, ¿dónde empezó? y fue como que los que llamaron, no, es que acá empezó, acá esto es nuestro, y se adueñaron de lo nuestro, y se llevaron para allá, y hace que se cree en patrimonio, es como que, el San Pedro de acá de Tabacundo, también me encanta, me gusta, tiene mucha, mucha historia, mucha cultura, de lo que yo puedo conocer, de lo poco que yo puedo conocer, y estamos hablando, por ejemplo, a mí me encanta bailar con los, con los bombos y las flautas de, de tanda, de mal chingui, de cochesquí, así, sin instrumentos de cuarta, me encanta, entonces, y es como que, rescatan esa cultura, de aquí de Pedro Moncayo, y lo hicieron patrimonio, y ahora somos, aquí en Pedro Moncayo, somos patrimonio, las fiestas de San Pedro, son patrimonio, son patrimonio, entonces, esa es la pelea, a la idea me acuerdo, que salían incluso memes, de que, ah, ya se van a llevar hasta los bizcochos, a Tabacundo, y tanta cosa, era un relajazo, tú veías los memes, ya, eran memes, yo como digo, ya, Simón, es un meme, jajaja, me río, si no me gusta, sigo avanzando, y se acabó, pero cuando ya era como que, mucho defendías a tu, a tu cantón, y yo digo, sí, puede ser, empezaban los, los insultos por redes sociales, empezaba como que, ay, y mandaban, sin número de expresiones, que yo decía, pero si estuvieran de frente, no lo harían, se esconden detrás de un perfil, y más bien, estas fiestas, no, que son patrimonios, culturales, de nuestro país, que constituyen, pues, esta riqueza cultural, que tenemos, deberían más bien, hermanarnos, ¿no? Es lo que yo digo, a mí la música, yo siempre lo he dicho, la música es para compartir, entonces, si yo, algún rato, estoy haciendo alguna cosa, se me dicen, hágame bailar, listo, siga, bailemos, ¿quiere cantar? Listo, cantemos, ¿me va a hacer cantar? Bacán, hágame cantar, enséñeme, entonces, a mí sí me gusta que la música sea para compartir, y sea lo que sea, puede ser que, no tengan razón los cayambeños, puede ser que no tengan razón los pedromoncayenses, pero al final, ¿de qué le sirve estarse peleando, por algo que ya está? Listo, busque, busquemos otra solución, no busque más problemas, busque soluciones, entonces, por eso es lo que sale, sé de los comentarios, no, la guagua es cayambeña, la guagua es tabacundeña, la guagua es tabacundeña, no, el papá es de cayambe, ¿cómo van a decir que es tabacundeña? Porque obviamente mi papi más conocido que mi mami, entonces, ahí sale ese, no, busque, y fue el relajazo, porque yo subí ese, ese tiktok que decía, por esto tabacundeña, es más, ni me acuerdo por qué le puse por esta tabacundeña, no fue como que, ah, ni lo pensé, fue como que ya, hagámoslo por tabacundeña, y se fue, se fue el boom, empezaron las críticas, tanta cosa, subo otro video, y me acuerdo cuál era otro video, las vistas se mantenían, empecé a subir de seguidores a lo loco, y era como que siempre pasaban cinco minutos, me desconectaba de tiktok, me volví a conectar, y ya otra vez nuevamente, llenas las notificaciones de comentarios, de vistas, de likes, de seguidores, y así, durante mucho, mucho tiempo, y era como que, ¿qué está pasando aquí? Yo bailo desde el 2017, y subo un video de tiktok, y ahí sí, todo el mundo me conoce, ¿por qué me conoce? Y bueno, fue como que X. Y lo que no pasa, quizá en otras redes sociales. Exacto, es lo que conversaba con mi papá, creo que la semana anterior, y le digo, ¿por qué en facebook no puedo tener las vistas que tengo en tiktok? Le digo así a mi papá. Los likes, los compartidos. Todo, todo, ¿no? Y le digo, y me dice, me dice, pero ¿cómo subiste en tiktok, y cómo subiste en facebook? Y le digo, bueno, en facebook subí todo el video, y en tiktok, como que me enfoqué un poquito más a mí, eso es por eso, porque en tiktok te enfocaste tú. Y le digo, y me he dado cuenta de qué pasa eso, de que a la gente le gusta ver cosas diferentes. Algo a lo que no está acostumbrado es como que, y yo por ejemplo, yo tuve mucho apoyo de las mujeres, con comentarios así, porque me hice viral en un video que me graban en Cayambe, no en mi perfil, sino en otro, y me hice como que viral, y los comentarios eran, qué lindo ver a una mujer hacer algo que solo hacen los hombres. Así, esos eran el contexto, o esas eran las palabras que utilizaban las personas. Y era como que, qué lindo que una mujer le den la boca a los hombres, y era como que, yo no estoy haciendo esto por... Por ese propósito. Por hacer eso. A mí me gusta bailar, porque buscan bronca en algo que no hay. O sea, no. Pero, pero más allá de eso, yo le veo como que, están aplaudiendo que, que tú estés con tu instrumento, que estés con tu vestuario, porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, a las mujeres, todo nos resulta un poquito más difícil. No me dejarán mentir los hombres. Todo nos cuesta un poquito más. Estudiar, y, nos cuesta un poquito más, porque, pues, de pronto, en las familias, pues, dicen, no, primero, no, hay que privilegiar que, que los, los varones estudian. O, si una mujer ya está casada, no, pues, ¿cómo va a salir a bailar el San Pedro, si ya está casada? Entonces, de, de alguna manera, lo que pasa en, en todas las fiestas, incluso acá, que también es, en Atuntaki, una fiesta que es patrimonio cultural, que es, es la fiesta popular de inocentes y fin de año, pues, era igual, ¿no? Una fiesta que ya casi tiene 100 años, que, yo sí que me metí a investigar, porque cuando algo me gusta, sale, porque sale, y de lleno me meto. Entonces, pues, me puse a investigar a los 17 años, sobre esta fiesta, y entonces, bueno, aquí también eran las disputas, no que empezó en Andrade Marín, en la fábrica, no que empezó en Atuntaki, en la casa obrera, por una parte, y por otra, no había mujeres, cuando la fiesta empezó, y poco a poco, poco a poco, las mujeres se van insertando en la fiesta, alguien agarró valor y dijo, uy. claro, entonces, yo, yo lo veo por ahí ese comentario. O sea, sí, verás, yo lo veía así, pero eso digo, sí hubo también un tiempo, donde yo vi comentarios, donde se bronqueaban, o sea, se peleaban, y había palabras que me gustaban mucho, porque era, qué bestia mija, qué lindo que hagas, cosas que, tu energía, tu vibra, cómo se te ve a ti bailando, disfrutando de San Pedro, lindo, bonito, como te digo, había comentarios de, qué lindo ver a una mujer, que esté haciendo algo, que solo los hombres lo hacen, vamos a, quiero ser como tú, para el siguiente año, y fue como que sí, hagámoslo, salgan para el siguiente año, tienen un año para, para aprender, aunque sea lo más, lo más básico, pero ya, tienes las bases para salir, y disfrutar, y vas a encontrarte con muchas personas, que te van a ayudar a crecer, pero si había otros comentarios, donde empezabas, abrías un comentario, y empezabas a leer, todas las respuestas, que es, entre esos, aparece, como yo digo, es mi único hater, que apareció por ahí, X persona, y me comentaba, todos los tiktoks, que yo subía, todos, todos los tiktoks, que yo subía, él me comentaba, el enamorado, él me comentaba, yo, no, yo lo que le decía es, él se proyecta, y me critica, porque él tal vez, en su adolescencia, no lo pudo hacer, como quiso hacerlo, entonces, fue así, como que ya, X haga lo que sea, mi familia me defendía, en comentarios, que me reía, hasta ahí, no le buscaba más, relajo ni nada, incluso, alguna vez lo vi en la calle, me quedó viendo feo, yo pasé alzando el sombrero, seguí bailando, y me fui, porque, no tenía que buscarle el relajo, y él, era de las personas que, ah, ¿por qué no sales a bailar con centro? solo se hace, eso solo hacen los hombres, esto es para los hombres, y así, entonces, fue como que, ¿por qué? ¿de dónde? cuando yo tengo que venir a bailar, representando el patrimonio de Pedro Moncayú, yo lo hago, he salido bailando con centro, si tienes videos, yo lo he salido bailando con centro, respetando la vestimenta, pero cuando yo no necesito, no tengo que salir con ese, de voy a respetar el patrimonio, voy a salir a disfrutar San Pedro, yo me siento más cómodo bailando con el samarro, como yo he dicho muchas veces, es, me cansé de bailar, me saco el samarro, cargo al hombre, y me fui, no me está estorbando absolutamente nada, porque es un poco pesado, claro, pesadísimo, pero si salgo a bailar con centros, no voy a decir, me voy a desvestir en media calle, y me cargo los centros, y me voy a andar, o sea, incluso el samarro, me lo saco y dejo encargando, se acabó, pero los centros, sí o sí me obligan a regresar, sí o sí me obligan a mil cosas, y de las veces que he bailado, hasta me dan frío, y no tengo esa capacidad, de estar bailando con centro, no lo puedo disfrutar, amenamente, no puedo bailar con gusto, porque los centros no se lucen, cuando estoy con guitarra, y yo como digo, la vestimenta de las warmies como tal, se luce bailando, abriéndolo, mientras das las vueltas, y mientras bailo, y estoy concentrada en la guitarra, y trato de dar la vuelta, el centro no se abre, no resalta, y yo lo hago así, como he dicho, yo respeto mucho al patrimonio, cuando me dijeron, yo hice una grabación, justo aquí afuera de las instalaciones, en plena pandemia, ahora sí, diciéndolo así, en plena pandemia para el patrimonio, yo vine con centro, lo hice, el 16 de junio del año pasado, que fue la ruchica escolar, y que igual era el aniversario del patrimonio, también salí con centros, y lo hice, y bacán, y se acabó, ah, pero ahí no hubo el comentario del señor, diciéndome, qué lindo, así que saliera hasta los días, no, igual salían los comentarios feos de, eso hacen solo los hombres, y tanta cosa, entonces es mi hater, pero de la mayoría de gente, me ha apoyado mucho, 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 este tiempo, y me gusta bastante, los comentarios de, quiero inspirarme en ti, el otro año, espero me puedas hacer bailar, el otro año nos vemos, así, gente de España, a veces que me comentan y me dicen, el otro año voy al Ecuador, espero conocerte, y si es que das clases de guitarra, pues sería buenazo que me enseñes, y así. ¿y qué has pensado sobre dar clases? no puedo dar clases, no puedo dar clases de algo que, que no domino, que algo que no sé, porque yo pecaría, diciéndote, te voy a enseñar a tocar la guitarra, y ya, y te enseñaría como yo aprendí, y sí, puedo servirte, pero quien da las clases es mi papá, él se, él le gusta eso, entonces por ejemplo, si me dices, dame clases de mate, de una, vamos, hagamos, lo te enseño desde lo que necesites, y lo hago. Ingrid, ¿y cómo se relacionan las matemáticas con la música? Ahí entra Pitágoras, verás, yo alguna vez dije, yo, yo me río cuando a veces las personas de artes, por así decirlo, disculpándome si se sienten ofendidos, voy a seguir algo de artes, porque no tiene matemáticas, voy a seguir música, porque no tiene matemáticas, y luego vas con unas herendas partiduras, donde tienes que darte cuenta, cuáles son los tiempos, en qué momento tienes que entrar, y vas viendo que, un solo hilo, se tiene que ir repartiendo, como fracciones, para que vaya dando la tonalidad de cada nota, entonces, imagínate, la cuerda solita, así como tal, ya, es la cuerda, pero cuando tú vas como que, cambió, si lo corto en otro acá, cambió, si lo corto un poquito más, cambió, y ya vamos implementando fracciones, y que son cositas chiquitas, que nosotros vamos bien, entonces, es complejo, están presentes las matemáticas también, las matemáticas están presentes en todo, absolutamente todo, e incluso cuando siguen artes, pobrecitos, a veces les toca hacer el preuniversitario, con los físicos matemáticos, y ahí sufren, pero sí, sí se involucra, entonces, eso es lo que digo, o sea, aquí puedes decirles a los niños chiquitos, ah, no, es que yo voy a ser artista, y no necesito las matemáticas, coges un hilito, y les vas explicando, qué pasa cuando, topas en la mitad, cuando lo partes un poquito más, y topas en la otra mitad, y ya vas viendo, todo el cambio de, de las tonalidades, toda una nota como tal, entonces, si lo corté en la mitad, qué nota es, si lo corto para acá, qué nota es, si me voy para acá, solo va cambiando así, tal cual, entonces, sí, las matemáticas están muy involucradas, dentro de la música, así que si quieren ser músicos, si quieren decir, no, eso no me va a servir, sí les sirve, créanme, se los dice alguien, que jamás pensó hacer de, de esto, como que, algo grande, y ahora entiende muchas cosas, y bueno, pues, vemos que Ingrid está luciendo, en sus dedos, sus uñetas, no vayan a pensar, que son uñas pastizas, son las uñetas particulares, que utilizan los, charanguistas, charanguistas, estas súper uñetas, qué vestido, agradezco mucho a la persona, que me hizo conocerlos, porque cuando yo empecé a bailar, yo bailaba, y tengo un defecto, pero este dedo no, no funciona, como debería funcionar, tocando, no funciona, así, no rasga, no, no hace la función, que debería ser, entonces, todas las personas utilizan, las uñetas de requinto, de guitarra, y hacen esto, como que, pero si escucha, suena, suena feo, suena feo, la verdad, no puedo utilizar los bonitas, entonces, yo aprendí a rasgar, de esta manera, utilizando toda la mano, toda la mano, cuando tú bailas San Pedro, durante muchas horas, durante muchos días, yo tiendo, a lastimarme, la parte de las cutículas, mucho, se me acaban las uñas, por más largas, por más fuertes, como les tenga, se me acaban, y cuando va pasando, durante mucho tiempo, muchos meses de baile, empiezo a tener que utilizar, curitas, esparadrapos, porque ya estoy lastimada, y mientras más voy a tocar, igual eso se va cayendo, se va pelando, no me funciona, no me sirve, no, pero ya tienes los dedos, de guitarrista, este ya está hecho callito, ya, entonces un amigo, Fernando Simbaña, que es charanguista, él un día me dice, negrita, me dice así, porque él me trata así, ¿por qué no utilizas, uñetas de charango? y yo, y que es eso, le digo, como que hay uñetas, para charango, así como que, yo nunca había escuchado, y me dice, estas, y me saca una, pues y me indica, me dice, y me la pongo, obviamente me quedaban enormes, y así como que, ponerme aquí, y me quedaban grandes, y como tocas, y me explican, y me dice, es que estas son para el charango, porque tienes que ser así, y tanta cosa, y yo, fui, me compré, efectivamente, todas las uñetas que me compro, hasta la actualidad, me quedan grandes, mi papá es quien me ayuda a achicarlas, porque si no, tengo que andarme vendando, y así, ¿y cómo les achica? ¿tiene que limarles? no, es plástico, ya, si las puedes ver, es plástico, y se van moldando, entonces, si la metes en agujita caliente, la sacas, ya, las aprietas un poquito, cortas un poquito, y así va, se va agarrando, para quienes no saben achicar sus uñetas, si aún como yo, esto nos pasa, entonces, fue como que ya, entonces empecé a utilizarlas, obviamente al principio se me caían, con el tiempo, hemos ido viendo, para que no se me caigan, para que no se me pierdan, porque también si me pasa, de que estoy tocando, y antes hacíamos mucho las aperturas, se me caían, se me metían dentro del huequito de la guitarra, así, y era como que ya ahora, con el tiempo ya las hemos ido adoptando, y ahora ya puedo utilizarlas, ya no me lastimo, ya puedo tener las uñetas un poquito más largas también, cuidarla a mi mano, y ya no ando lastimada, entonces es como que, tengo una persona que conocí este año, bailando San Pedro, y me dice Ingrid, el día en que yo te vi a ti, tú eres una persona totalmente diferente a lo acostumbrado, pero hay algo que yo, me fijé mucho, 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 pese a todo lo que tú uses, y eran tus manos, y tenías algo blanco, que te llamaba la tisín, y eran tus uñetas, de todos los colores en tus dedos, así tal cual esa persona y yo, y ahí que me hace diferente, me dice, no, dices que se te veía tan bien con esa uñeta, era también algo particular en ti, y era como que, gracias, y fue como que, dices que no muchas personas, saben de estos instrumentos, saben de esta, de estas cositas pequeñitas, que te pueden ayudar a ti, a solucionar problemas grandes, porque tú ya te lastimabas la mano, yo sí, ya me lastimaba las manos, yo andaba sangrando, no, yo no sé cómo antes bailaba San Pedro, porque me lastimaba todo, o sea, yo me lastimaba toda esta mano, y seguías tocando, y seguía tocando, a mí me gusta bailar, me importa, también que sea, entonces ahora ya utilizo ya las uñetitas, ya no pasa nada, ya, ya me los, me los pongo, a veces ya utilizo solo una, ya he aprendido un poquito más, como que utilizar esta, la de, la de guitarra, la de requinto, sobre todo porque a veces ya me toca hacer punteos, y con estas como que, sí me fallo un poquito, en cambio con estas ya las, ya lo voy dominando, y obviamente como te dije, este año mi proyecto es salir y a bailar con el requinto, de manera completa, como requintista, entonces debo aprender a utilizar bien, muy bien, porque a veces nos pasa que quieres tocar la primera, y se te fue así, y tocaste todas menos la que debías haber tocado, entonces, ese es mi objetivo, y esta bendita uñata, que me ha costado un siglo, pero ahí la vamos dominando, la vamos sacando, y, pero estas nunca se van, nunca van a desaparecer, porque estas son las que me ayudan bastante en el rasgue, a veces me canso, y que hay también que pase con esto, y ya son parte de ti, ya son parte de mí, ya siempre están ahí, las personas a veces ya saben, igual que necesito uñetas, y es como que no, me pasó en San Pedro, que necesito uñetas, se me cayó una uñeta, y fue como que no, tal persona que había comprado uñetas tiene, y otra persona se le dijo, no, es que Ingrid no utiliza las uñetas que ustedes utilizan, ella utiliza otras uñetas, entonces como que es el, marcar un poquito la diferencia, y con cositas pequeñas, entonces, si tienen conflictos, utilizan uñetas de charango, y vamos a ver cómo salen las melodías, con esas uñetas, hay una canción que me gusta mucho, 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 si lo podemos hacer el punteado, ahí sí, me toca irme acomodando, me gusta mucho, y no sé, como le dijo mi papá, la verdad, no sé de quién es, quisiera saber de quién es, pero no sé de quién es, simplemente fue como que un día estábamos con mi papá, y le digo, quiero tocar tal canción, y fue como que, ah, sí, cierto, entonces fue como que, si ves que todavía me cuesta esta, cuando me cuesta y tengo que hacer punteos, hacemos lo siguiente, te sacan las uñetas, entonces, eso me gusta mucho, yo te dije no me quieras, porque siempre has de sufrir, yo te dije no me quieras, porque siempre has de sufrir, tarde llegaste a mi vida, y no te puedo querer, tarde llegaste a mi vida, y no te puedo querer, si alguien sabe de quién es este ritmo, a que sea San Pedro, porque, cuando llega San Pedrito, de amores no se padece, cuando llega San Pedrito, de amores no se padece, con el uno se anochece, y con el otro se amanece, con el uno se anochece, y con el otro se amanece, entonces, sí, ahí es la vida del solterito, y sepa quién, quién ha inventado esa, pero, que es uno de los himnos, que la gente utiliza mucho, entonces, ajá, entonces ahora, sí, toco bastante San Pedro, pero sí le hago también a la música, a la música tradicional, a la música nacional, como que el San Juanito, me gustan mucho los San Juanitos, y me gustó el Guainito, recientemente, vamos a subir con mi papá, el de, que es una canción de Charijaya, que se va a presentar, se va a presentar en Gotabal, y tanto que eso, entonces, sí hago musiquita, diferente, y hay una canción que me gusta mucho, porque me siento identificada, como te digo, pasó una etapa de mi vida, donde me rompieron el calcencito, entonces, cuesta aceptarlo, pero, y es escrita por uno, uno de mis amigos, bueno, un gran amigo de aquí, de Pedro Moncayo, artista, cantante, y, y no sé por qué, no es tan reconocida, como debería ser, porque la letra es, ay, me duele en el corazoncito, y lo voy a cantar, llega al corazón, sí, entonces, no me acuerdo, me acabo de olvidar, espérate, yo ahorita lo solucionamos, no me acuerdo cuál es, verás, pero, y tú me hiciste olvidar, un tono, en vez de decir, lo que dices, como uno se amanece, y otro se anochece, allá dicen, solo quiero tu amor, pero casarme no, y es como que, solo quiero tu amor, Cholita, pero casarme no, y una palabra que, nos pueden censurar, entonces, no vale cantarla, entonces, déjame buscarla, se me fue, no sé por qué se me fue, pero, me gusta mucho, y cuando yo estaba muy dolida, era como que, ay, no, esa canción, esa canción va a salir, porque va a salir, y quiero que salga esa canción, ya, bueno, y como te decía, pues yo, sí quisiera comentar, de este tema, porque, porque hay, como que la, a veces la no aceptación, hace que, la familia sufra, la persona sufra, se caiga en el suicidio, la persona no se desarrolle, tantas, tantas, tantas cosas, ajá, verás, yo creo que, durante, una etapa de mi vida, me costó mucho, aceptarme quien soy, porque ahora la persona, que está aquí, obviamente, está en constante cambio, en constante desarrollo, no puedo decir, que de aquí a mañana, voy a seguir siendo el mismo, porque puede pasarme muchas cosas, y voy a cambiar, pero, el, afrontar la situación, de, un día me levanté, y fue como que, me cansé de estar aparentando, algo que no soy, fue el, el gran cambio que yo tuve, y yo sé que no es fácil, decir, hoy me acepto como yo soy, hoy quiero hacer esto diferente, y voy a pensar en mí, porque es muy difícil, y muchas veces, eh, es el temor a, qué dirá mi familia, o al rechazo también, es como que, si mi familia me apoya, fresco, a mí me importan, las personas de afuera, ya, si mi familia me apoya, alguna vez, yo hablé con mis papás, muchas situaciones, y yo tenía mucho miedo, así tal cual, mi mamá lo sabe, yo tenía mucho miedo, de la reacción de mi mamá, de muchas, de muchas, de mis decisiones locas, ya lo que haces, pero yo siempre estuve muy confiada, en que mi papá me iba a apoyar, en todo, y cuando pasó la situación, todo me estuvo afectada, no, mi papá, me apoyó, mi hermana me apoyó, mi mamá me apoyó, y fue como que, si ellos, que son quienes dieron, me dieron la vida, si ellos, quienes están aquí apoyándome, no me critican, no me juzgan, por qué me va a importar, si alguien me dice algo afuera, porque si pasa mucho, los comentarios negativos, y yo por eso a veces, les digo a las personas, no hagan comentarios feos, puede ser, que la persona no te conozca, y tú comentes un video, y digas, le digas tonteras, y le puedes lastimar, y no sabes, a dónde va a llegar, esa herida, hasta dónde puede llegar, si duele, entonces por ejemplo, hace tiempo atrás, yo grabé un podcast, con Pilastaday, y obviamente, yo hago lo que, me solicitan, no me piden, o lo que la gente, le gusta más, entonces yo tengo una copla, que es la del Guaynandero, que igual la escuché, y la cantamos ese día, estuvimos conversando, con Pilastaday, porque no me conocían también, y como que la sacamos, y ahí cuando, yo no la subo, a mis redes sociales completo, porque obviamente, eso estaba en el canal de YouTube, yo necesitaba, que la gente vaya a ver en YouTube, pero bueno, lo subió una persona, me voy a ver los comentarios, porque tenía muchas vistas, tenía dos mil likes, entonces me voy a ver los comentarios, porque eran varios, y había un comentario, y esta, una palabrota, siempre es a la misma, pendejada de siempre, y la gente le aplaude, y fue como que, respiro, tomalo con calma, seguimos viendo, igual había otro comentario, que decía, ay, seguro en la casa, nunca le supieron educar, y por eso hace estas, y otro palabra, la chica, como que, pero que decirles, Ingrid, a la larga duele, entonces que decirles, y sobre todo, a lo que iba, es a estas personas, ya, pero, pero que decirles, a esas, a esas familias, quizá, a los, a los padres, a las madres, que, que no acepten, quizá, este tema, de la sexualidad, de sus hijos, y sea un motivo, de discordia familiar, de, de alejamiento, de alejarle, a la persona, o, algunos, pues, ya, la mamá, siempre dice, no, es que, no, no voy a aceptar, y no voy a aceptar, y no voy a aceptar, verás, eh, yo como digo, cuesta mucho, aceptar muchas cosas, e incluso, a veces, hasta el color de zapatos, que se pone la otra persona, cuesta, ay, cómo se va a ponerse cosas, pero si el tolerar, y el respetar, más que suficiente, más que la tolerancia, el respeto, el respeto, porque yo no puedo estar a favor, de las cosas que hace mi hija, mi hijo, pero es mi hijo, y es una persona, que merece el respeto, y crecer, y desarrollarse, porque si, yo he visto que muchas personas, no, o sea, muchas personas, como que cuando, hacen el cambio, no, de, a ver, soy una persona, que todo el mundo quiere ver, como que la persona normal, mala, la que está acostumbrada la sociedad, soy así, y cuando ya me acepto, la, cambia totalmente, y la gente le juzga, y ay, es que ya se ha hecho lo uno, ya está lo otro, y es como que no se hizo, sino que, tenía que resguardarse, entonces, respetemos un poquito, y si escuchemos a las personas, si escuchemos a los hijos, si vayamos escuchándolos, porque no sabemos la lucha, que uno tiene, dentro, para poder haber, ya, abierto la boca, porque pasa mucho tiempo, pueden pasar muchos meses, pueden pasar muchos años, que tú estás como que, enclaustrado, guardándote las cosas, y cuando ya hablaste, es porque, una gota, derramó todo, y ya no lo puedo callar, necesito que me escuches, y usualmente tú, te abres con las personas de confianza, y si yo le tengo confianza, por ejemplo, en el caso, yo tengo mucha confianza con mi papá, si yo le tuve confianza a mi papá, y mi papá fue la primera persona a rechazarme, que me espera del resto, entonces, como padres, yo creo que sí deberían abrirse un poquito, al, puede ser que ya, por último, yo no quiero, yo no acepto, vayan a terapia, y yo siempre recomiendo, vayan a terapia, no porque, digan, estoy loco, y no, ir a terapia, todas las personas deberíamos ir a terapia, por lo menos una vez en nuestra vida, y cuando enfrentamos esta situación, como padres, recordemos que, no es mi vida, es la vida de mi hijo, de mi hija, y esa vida, yo la creé, sí, yo le di la vida, pero ahora yo la estoy resguardando, y yo le tengo que mostrar respeto, y puede no gustarme, muchas de las decisiones que tomen, pero si no me está afectando, y no está afectando, o haciendo daño a alguien en particular, yo voy a buscar la manera, de sobrellevarlo, y si puedo, hacer nuevamente el vínculo y la conexión, porque, lo he vivido, de que, abren, como que, a ver, mamá, papá, soy tal persona, me gusta esto, me identifico con esto, y el vínculo, de la familia se rompe, y los hijos, totalmente, se alejan, y se acabó, mis papás por acá, yo por acá, y, y ahora que hago de mi vida, a quien le cuento mis errores, imagínate, yo como digo ya, por último ya eres adulto y lo haces, pero cuando eso le pasa a un adolescente, y no tiene la manera de cómo ir, o alguien que le guíe su camino, puede perderse, y me ha pasado, muchas veces de que hay suicidios, y de personas muy cercanas, y dices, y ahora que le pasaría, se le veía tan bien, y de ahí a veces conversas con los padres, y los padres dicen, es que pasó tal cosa, pero es que cómo va a ser eso, qué va a decir la gente de mí, si yo le aceptaba, entonces quítese en el, qué va a decir la gente, o sea, aprendan a ser felices, con ustedes mismos, y a los padres que no vivan con él, qué va a decir, y ahora qué dirá tu tía, quítese en eso, eso es lo, con que ustedes sean respetuosos con sus hijos, y se quiten de la cabeza, el qué dirá la gente, todo mundo es feliz, pase lo que le pase negativo, todo mundo encuentra felicidad, y la felicidad es momentánea, no siempre es del 100%, entonces esa sería mi recomendación con los padres, de que se abran, y si me cuesta mucho, vayan a terapia, vayan a terapia, sea o no sea, vayan a terapia, bueno Ingrid, queremos agradecerte infinitamente, contigo vamos a abrir este programa, que pues como lo denominamos, detrás del escenario, hay tantas y tantas historias, y la tuya ha sido muy bonita, me quedé ahí, con ganas de preguntarte más cosas, gracias por haber estado aquí, a ustedes, gracias por estar aquí, y ahora sí, vamos a despedirnos con la canción, que te digo que, el artista te va condeño, para recalcarlo a él, de que en algún rato, si es que se puede, de que venga él, para irnos despidiendo ya, de esta bonita invitación, y que me ha gustado mucho, conversar y conocerte, porque la verdad, sí conocí a las personas, que están detrás de las cámaras, pero a ti es la primera vez, mucho gusto, vamos entonces, te quise con todo el alma, te amé con toda paz, te quise con todo el alma, te amé con toda paz, y ahora tú me dejas destrozándome el corazón, y ahora tú te marchas destrozándome el corazón, sin importar de mis sentimientos, y en el amor que yo te di, sin importar de los sentimientos, y en el amor que yo te di, es la canción de un tabacundeño, para que lo vayan sacando, gracias a ustedes. Bueno, esto ha sido Historias detrás del escenario, quédese pendiente de nuestra próxima historia, mi nombre es Cristina Ortega, y un gusto compartir con ustedes estos diálogos.